Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy en Apps Contigo les preparamos un nuevo video donde les mostraré cómo podemos cambiar con qué app se abre cada archivo en nuestro sistema operativo Android. Así es, el día de hoy vamos a definir cómo cambiar las aplicaciones predeterminadas de nuestro móvil, ¿ok? ¿Y cuáles son estas aplicaciones? Pues se trata de aquellas aplicaciones que en automático el teléfono definió para abrir algún tipo de archivo. Por ejemplo, lo que es el navegador, nosotros podemos definir en el caso de que no queramos utilizar el preinstalado por el celular o que tenga algún otro, pues nosotros podemos descargar directamente de la Play Store el Google Chrome y definirlo como predeterminado y eliminar el anterior, ¿vale? También podemos configurar el teléfono, la aplicación de mensajes, la aplicación de cámara, entre otras que ahorita les voy a mostrar, ¿ok? Así que sin más preámbulos, comencemos. Primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de ajustes, lo seleccionamos, ya que entramos a ajustes, después nos vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar la opción que indica aplicaciones, lo seleccionamos y como verán en automático se despliegan otras opciones y nosotros nos vamos a enfocar en seleccionar donde dice aplicaciones predeterminadas, lo seleccionamos, ya que entramos a aplicaciones predeterminadas, pues aquí de principio podemos encontrar cinco principales como lo que es el app de navegador, que en este caso yo tengo definido como Google Chrome, ¿ok? Pero para mostrarles pues descargué otro navegador, entonces vamos a seleccionar esta opción y como se darán cuenta yo descargué el Firefox para mostrarles que podemos elegir entre uno y otro sin problema, ¿ok? Si ustedes prefieren que los links se abran en Firefox, adelante, entonces seleccionan Firefox, después nos vamos atrás y en automático se seleccionó lo que es la aplicación del navegador Firefox, ¿ok? Entonces en este caso ya cualquier link que seleccionemos en automático se abrirá en esta app, ¿vale? Bien, otra de las aplicaciones que también podremos cambiar la aplicación predeterminada es la app de teléfono, así es, con la app de teléfono es con la que realizamos llamadas y en este caso pues el sistema operativo de Huawei trae esta aplicación que llama contactos y es la que realiza la llamada, ¿vale? Pero también podremos descargar en la Play Store una aplicación que se llama teléfono de Google, ¿ok? Y esta también funge o puede servir como predeterminada para realizar llamadas, ¿ok? Esto obviamente ustedes lo pueden probar y si les agrada pues la definen como predeterminada y con esto podrán realizar llamadas por medio de la aplicación de Google sin necesidad de usar la predeterminada por el teléfono, ¿vale? Bien, como se dieron cuenta aquí pudimos definir alguna de las aplicaciones pero también podremos definir más seleccionando donde dice más a predeterminadas, ¿ok? Vamos a seleccionarlo y aquí es donde vamos a definir prácticamente con qué aplicación vamos a abrir los archivos ya sea Word, Acrobat Raider o PDF, PowerPoint, Excel, con qué vamos a abrir nuestros correos, la galería, la cámara, todo, ¿ok? Para lo que es la cámara podemos seleccionar en la parte de arriba y en este caso yo instalé la VG12 que es una aplicación para tomar fotos que también podemos definir como predeterminada, es decir, si les gusta mejor la aplicación VG12 pues entonces en automático se abrirá esta aplicación al seleccionar la cámara, ¿ok? Pero en este caso la verdad es que yo prefiero la predeterminada, no voy a hacer ninguna modificación, otra de las aplicaciones que podremos definir es la aplicación para galería, vamos a seleccionarla, si se dan cuenta aparecen varias opciones, entre ellas lo que es la aplicación de fotos de Google, ¿ok? Voy a seleccionarla nada más para cambiarla, como se darán cuenta me aparece un mensajito de que puede consumir un poco más batería porque obviamente no es la aplicación predeterminada, pero no se preocupen la pueden cambiar, seleccionamos cambiar y en automático queda como predeterminada la aplicación de fotos para lo que es la galería, ¿vale? Ahora les voy a comentar algo, anteriormente yo tenía un problema de que no quería abrir los archivos PDF en mi celular porque supuestamente no encontraba una aplicación que pudiera abrir los archivos PDF, pues aquí fue como encontré la solución ya que al seleccionar por ejemplo documento PDF, aquí encontré lo que es Acrobat Raider y en automático ahora si estoy en archivos por ejemplo y abro un PDF en automático me lo abre lo que es la aplicación de Adobe Acrobat, ¿ok? Entonces este con esto se resolvería ese problema que tengan y ahora por ejemplo para archivos Word o Excel hay varias opciones en la Play Store, ustedes pueden descargar las que más les agrade y seleccionar la predeterminada, ¿ok? En este caso pues como verán yo lo voy a dejar con el documento de Google porque me agrada ese tipo de aplicaciones y para lo que es el documento Excel también podemos encontrar varias opciones en la Play Store, descargarlas y en automático poder seleccionarlas para utilizarlas como predeterminadas, ¿vale? En este caso voy a dejar la hoja de cálculo de Google que es la que más me gusta, ¿vale? Para documento de PowerPoint igual a las aplicaciones las dos las descargué en la Play Store, definimos la que más nos agrade y listo, ¿vale? Y ahora también en la parte de abajo para los archivos zip o RAR también podemos encontrar distintas aplicaciones en la Play Store que pueden utilizar, pero en este caso la que yo prefiero es RAR porque pues es la aplicación que manejo desde la laptop y en este caso en el móvil también, ¿ok? La selecciono, me manda un mensajito, seleccionamos cambiar y listo, ¿ok? Bien, ahora les voy a mostrar cómo es que funciona todo esto, ¿vale? Voy a ir a archivos y para que vean cómo es que en automático los archivos descargados o que yo tenga en Excel o en PDF se van a abrir en automático con las aplicaciones que yo acabo de determinar, ¿vale? Ok, como se darán cuenta, pues aquí ya tengo varios archivos, en este caso voy a abrir uno en PDF creo que puede ser este y como se dieron cuenta lo abrió Adobe Acrobat, ¿ok? Lo abrió en automático y aquí tengo un archivo en Excel, voy a seleccionarlo y en automático se abrió el archivo con lo que es la aplicación de hoja de cálculo de Google, ¿ok? Aquí tengo un archivo Word o en este caso pues lo va a abrir con la aplicación de documentos de Google, ¿ok? Y como se dieron cuenta pues cada archivo tiene su aplicación para abrirlo y con esto pues ya dejaremos de sufrir en esa parte de que no podamos ver o leer un archivo de cualquier tipo, ¿ok? Nada más, obviamente tendremos que tener las aplicaciones que son de acuerdo al tipo de archivo Pues bueno chicos, espero les haya agradado este video, no olviden suscribirse, darle like así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla porque sé que serán de gran ayuda y los espero en mi próximo video. Bye, bye